MIS ATLÁNTICO INTERNACIONAL Un espectáculo internacional de gran nivel. Ella es una joven saxofonista argentina con una exitosa trayectoria. Ha actuado en numerosos escenarios de su país y del exterior, tanto como solista como junto a artistas de primer nivel. Señoras, señores, con un fuerte aplauso recibimos a Tamara Kramer. MIS ATLÁNTICO INTERNACIONAL MIS ATLÁNTICO INTERNACIONAL MIS ATLÁNTICO INTERNACIONAL ¡Gracias! 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 Y con este temazo de Queen Somebody to Love a cargo de Tamara Kramer, señoras y señores, tenemos un acompañamiento de lujo con esta turista argentina.